Dios y patria, en las últimas horas y con la oportuna reacción de las patrullas del cuadrante de la estación de policía Piedecuesta, se logra la captura en flagrancia de una persona que minutos antes había cometido un homicidio de un joven de 19 años con arma cortopulsante. Los hechos ocurrieron en el barrio La Argentina del municipio de Piedecuesta, donde los móviles se producen por temas relacionados al consumo de estupefacientes. La víctima registra antecedentes judiciales por consumo de estupefacientes y hurto calificado. De igual forma, el agresor está siendo presentado ante las autoridades competentes.